Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este viernes. La captura de José Antonio Yepes, mejor conocido como El Marro, ha logrado la disminución de los homicidios en Guanajuato. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su rueda de prensa mañanera desde Acapulco, Guerrero. El Marro era el líder criminal del cártel de Santa Rosa de Lima, que opera en la región Lajabajío y que se dedica principalmente a la extracción ilegal de combustible y el crimen organizado. Fue detenido el pasado 2 de agosto mientras mantenía secuestrada a una empresaria guanajuatense. El presidente de la república reconoció que la detención de El Marro ha sido benéfica para Guanajuato e incluso puntualizó que desde la fecha de su detención este estado dejó de ser el primer lugar en homicidios a nivel nacional. A partir de la detención del jefe del cartel de Santa Rosa de Lima, se ha observado una disminución de homicidios. No han desaparecido, pero sí, ya no está en primer lugar. Guanajuato en estos últimos 15 días no está apareciendo como era anteriormente en primer lugar. Un camión de valores fue despedazado por un tráiler que lo chocó aparentemente a propósito para posteriormente ser robado con violencia en la colonia La Martinica. Alrededor de las 10 de la noche de ayer se reportó que en la calle San Sebastián, esquina con San Cristóbal, había un tráiler que despedazó el vehículo blindado y que dejó a un hombre sangrando por heridas en la cabeza a consecuencias del percance. Tras el reporte, se dijo que los asaltantes se dieron a la fuga con el efectivo de la unidad, del que no se ha especificado el monto. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que en lo que va de este año y en la contingencia, se han confirmado 13 casos de dengue en el estado. Durante el desarrollo del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, el doctor Pablo Sánchez Gastel, un director de Salud Pública, informó que ante el incremento de la movilidad de personas entre los estados vecinos a Guanajuato por la reactivación económica y el cambio a color naranja en el semáforo ante la contingencia sanitaria, es probable que se incrementen los casos de dengue. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presentaba Nia Jaramillo.